Deadpool ¿Pero qué es esto? Dos Sportacus, ¿quieres el verdadero Sportacus? Pueden falsificar la firma del profe Para que todos aprueben Bot se da cuenta Google, ¿Cómo saber si tengo algo? ¿Seimer? YouTube, Maluma, ¿Lo que era? ¿Lo que soy? ¿Lo que seré? En momentos así quisiera ser un hombre religioso Todo terminó, señores, no tenemos escapatoria Ser equilibrista Para no caer en sus mentiras Pensar correcto es lo que hagas Put, aún así caes Amarre de amor en 24 horas Muy poderoso Me siento raro, creo que me gustas Cinco apariciones de Godzilla Que fueron captadas en video ¿Listo? Uy, sí, ya está muy creíble Bueno, el maestro de educación física es gordo No va a resistir, va a estallar Pero quiere que sus alumnos estén en forma Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer Bueno, tu jefa te manda a arreglar tu cuarto But se empieza a sacar la chancla ¿Qué? 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 No, 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 oficial, le juro Solo Güen, conoces al men que le grita a su jefecita ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Güen, a tu copa y a ti les gusta la misma morra Mi secreto fue que me pasó algo muy random y triste En la universidad un chico se me acercó Y me dijo que si le podía hacer un favor Lo que pasa es que yo suelo ayudar a compañeros En sus declaraciones con canciones Así las tenga que componer Y pues yo le dije sí Qué agradable sujeto El problema es que el men se le declaró a la que me gusta Y ella le dijo que sí Güen, eres abuelita Y no sabes tejer Inundada, pero jamás derrotada Mega cuac Profe, en vez de hallar a X ¿Por qué no haya el amor de su vida? Güen, de que tu jefa te decía que te quedarás con el cambio A que fueras con las tortillas Es un hechizo simple pero inquebrantable Noticia Investigadores que hacían estudios de todo Se quedan sin dinero para hacer estudios Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Noticia Xbox ahora hace desodorante y gel de ducha Sí, has leído bien Madre, toma todo mi dinero Cuando ves un men Igual de menso que tú Yo soy vos, la yir No, yo soy vos, la yir Yo soy vos, la yir Yo soy vos, la yir Pero es porque te viste en un espejo Soy bien menso Menso estoy Güen de que tus abuelos te daban dinero El mundo se consume en dinero El dinero, 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 aprende algo, dinero Y tu mamá te decía Yo te lo guardo ¿Alguien sabe dónde están poniendo la vacuna contra la influenza? Esa es una excelente pregunta En el brazo parece Vaya Eso explica muchas cosas Noticia Familia encuentra lingote de oro en un parque Tras sacar a pasear a su perro Este muchacho me llena de orgullo Pinto casas No voy a domicilio Hola, hola Hay alguien en casa ¿A qué dirección llevo la casa? Que divertido es ese hijo de perro Güen, queda un mes para salvar el semestre Todavía tengo tiempo A mí no me da pena mi pobreza Ignoren a mi perro ¿Pero qué? Por eso soy tan... Que iba a preguntar cuál perro Oye, pero si donde está negro, al fondo, se ve un Lamborghini Centenario en un garaje Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajiñados Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo Ahora me doy cuenta que tengo muchos perros La verdad, las cosas como son Algunos dicen que Iron Man es el mejor vengador Otros dicen que es Thor Pero en el fondo todos sabemos que ella no te ama Ella no me ama Mi cómode 2009 ¡Qué tierno! 2019 ¡No! ¡Maldición! Es invisible Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátenlo antes de que se reproduzca Hágale un bien al asociado Güen, te queda un minuto para que se acabe el examen La vida está llena de decepciones Tú, tú eres el profesor Para las demás personas Güen, ves al men que fue al colegio al siguiente día Después de haber sido rechazado por su crush Enfrente de toda la multitud Es increíble Este hombre sigue vivo Cuando crush te presenta a su novio Y está más feo que tú Conquistar a una chica con los consejos de tu abuelo El soldado Que viene de otro tiempo ¿Qué haríamos sin la palabra? No sé No sé ¡Qué divertido es ese hijo de perra! El matafeos Perfecto No me mates, por favor Corre El men que usa la coma en sus mensajes Cuando llega una morra nueva al salón Ahora todos quieren llamar la atención Howe, ves al men que protege a una elfa Aunque no sea su novia Ese es un verdadero hombre Cuando tu jefa llega con tus notas Cuando el teacher está molesto Sus pasivos Y no hiciste la tarea Oye su plantilla para morir Noticia Niño roba 30 mil pesos a sus padres Ratero 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 Para gastarlos en Fortnite Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? O en tu y tu compa le pegaban a la pared Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra a quién mandó Y los del otro curso le respondían ¡Basura! ¡Que se arman los putazos! O en tu elfa tiene una hermana gemela ¡Uy! ¡Qué premio doble! Señor Calamardo Venga a ver Eres lo que lees Entonces, soy un libro Mis padres cobran cierto dinero mensual Que le da el gobierno por tenerme La cosa es que ellos me la dan a mí en la mano Y me dicen Gástala en lo que vos quieras Pero sabiamente La cosa es que ya llevo gastando más de 6.000 dólares Gastados en ropa y comida Que le compro a indigentes Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? No Mordido a un perro Siempre caes Pero si somos hombres Así cierto Estoy bien menso Menso estoy Noticia Pidió que lo revisara Pero no le tocaba su turno En el IMSS Y murió Charles El mundo No es el mismo de antes Hace años Cuando tenía exactamente 10 Le pregunté a mi jefa ¿Por qué no tengo hermanos? Me dijo No se comete el mismo error Dos veces hija ¿Qué me habrá querido decir? O en los de primer año Te dicen Quítate Perdón Mirar el sol Puede activar habilidades superhumanas Mi momento ha llegado 20 minutos después ¡Ay mis ojos! Noticia La autopsia reveló que murió el día que falleció Vaya Eso explica muchas cosas Noticia Joven se olvida de bajar del bus Por estar viendo baile de Ricardo Milos en televisión ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Deja de hacerte un pendejo Y contéstame Resumen de la Biblia Te lo pido por favor No me pidas que deje de ser un hombre No me pidas que dejes 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 que